Hey mis amigos de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto ansías Ya con el Mundial Qatar 2022 comenzado, Cristiano Ronaldo dejó de ser oficialmente jugador del Manchester United Tras rescindir contrato y en pleno torneo de selecciones, todo hace indicar que el portugués ya consiguió equipo Será el Al-Nazar, de acuerdo a información que dio a conocer este lunes el diario Marca El contrato que une al futbolista portugués con el equipo saudí tendrá una duración de dos temporadas Reveló el citado medio sobre CR7 que se prepara con la selección de Portugal Para medirse este martes 6 de diciembre con Suiza por octavos de final de la Copa del Mundo El precio de la ficha de Cristiano Ronaldo será algo menos de 100 millones de euros Según la citada fuente, con los ingresos por publicidad y todo el delantero de 37 años Se llevará 200 millones de euros por temporada que lo convertirán en el mejor pagado del planeta De oficializarse el fichaje, el atacante luso será rival de los peruanos André Carrillo, Al-Al Gilal y Cristian Cueva Del Al-Fat, Álex Valera del Al-Fat y Christopher González del Al-Adala En la liga saudí que entró en receso para el Mundial a mediados de octubre Y se reiniciará a quincenas de diciembre La historia de Cristiano Ronaldo en Manchester United llegó a su fin algunos días después De hacer unas explosivas declaraciones durante una entrevista concedida unos días antes del Mundial Criticó duramente al técnico Erin Tenhak y a los dueños del club Y tú crack, ¿qué opinas de la noticia más importante del día de hoy? Comenta en la parte de abajo, recuerda que para mí eso es importante Así que nos vemos en la próxima ¡Gracias!